Ejercicios generales para elongar el cuello. El primero, siéntate muy derecho, ya en una superficie estable, espalda siempre erguida, toma aire por la nariz y al botar por la boca, esconde el mentón. Mantente en esa posición aproximadamente 12 segundos. Una vez terminado este ejercicio, vuelve a tomar aire e inclina la cabeza hacia un lado, acercando la oreja al hombro. Siempre, cuando realices el movimiento, bota el aire por la boca y mantente sola aproximadamente 12 segundos. Vuelve al centro, cambia de lado. Repite cada ejercicio aproximadamente 3 veces. Música Música Gracias por ver el video.